¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a uno de nuestros videos. Gracias por vernos, gracias por estar pendiente y si sos nuevo por acá por el canal y no nos conoces, mi nombre es Marisol Cabrera y... Solo acabo de decirme... ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les deseo un fin de semana muy bonito. Así que pues ahora quisimos hacer este videíto porque ya extrañábamos el pelo. Es que ya extrañamos agarrones aquí de pel, de lacreñas. No, mentira. Nada, pues que nos cuentan, espero que estén súper bien, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas de madrugada. Hasta la hora que van a ver este video. Así que ahora, ¿cómo te sentís forma de estar acá nuevamente? Feliz, contenta de la vida porque aquí estamos otra vez con ustedes, transmitiéndoles un poco. Huelas y eco. No, pues aquí estamos otra vez más dándoles... Ya las extrañábamos. Sí, la verdad ya las extrañábamos. Sí, ya teníamos villitas de nuevo, pues... Pero aquí estamos nuevamente. Pero ya estamos aquí nuevamente. Así que dejen su like y pues... Ahí es que esté comentando, siempre vamos a estar saludando. Así es. Así que comenten en este videíto para el próximo video, pues... Se les van a estar saludando. Así es. Y gracias por siempre estar pendientes de nuestros videos. Sí. Y también no olviden dejar sus like, que es muy importante. Y puedes comentar. Y pues si estás nuevo por acá, por el canal también. Si no te has suscrito, también te... Hacemos la grata invitación. Grata. Intenta. Ah, la intenta... ¿Cómo? La... La invitación para... Pues la atenta. La atenta invitación a que te suscribas. Recuerda, es de gratis. Ahí está el botoncito rojo. Y pues ahí vayan. Ustedes solo le den pum y ya. Así que... Ah, y activen la campanita, ¿verdad? De la invitación. Para que no te dejes perder ningún video. Porque cada vez que subamos los videos, siempre les va a estar caendo. Así que este... Bueno. Ahora... Ahora... ¿Quién me va a explicar la dinámica? Hoy traemos una dinámica muy divertida, por cierto. Así que quédense hasta el final que va a estar... Vean hasta el final que va a estar bien interesante. Sí. Va a estar de risa. Hoy no vamos a morir de risa, la verdad. No hay que... Créanme. Si no me ven que todas las amigas, porque ya solo pensar cómo va a ser la dinámica, abuela. Ay, sí, vos. Vieron que ya vamos a ver. Así que este... ¿En qué consiste la dinámica, Sumita? Bueno. Vamos a ver. Ella lo va a explicar. Yo lo voy a explicar. Así que linduras... ¡Comes! ¡Ay! ¡Ay! Volvimos. Así que miren, la dinámica consiste en linduras en que tenemos cuatro páginas de papel bomb de colores y tenemos en los platitos tenemos harina. Así que Sumita va a estar de atrás de mí. Sí. Vamos a poner una silla acá. Lo vamos a hacer como... Yo voy a empezar el primero, ¿verdad? Vamos a jugar a... Ajá, pero ahorita vamos a... ¿Qué consiste? Bueno. Aquí tenemos una silla. Por ejemplo, yo me voy a sentar acá. Ajá. La participante la va a sentar. Y la otra... La compañía, la compañera... Aquí va a estar detrás. La compañera va a estar detrás de mí y... Y vamos a estar como mostrando los colores a ver si... Ajá. Entonces vamos a necesitar también un vaso. Y, o sea, si pega con el que están acá en la mesa. Por ejemplo, si yo sea con un color... Por ejemplo, este... Y si está apto en la dirección de ella... No va a ganar, pero si no está apto... Pues entonces le voy a tocar harinazo. Así que... La que va a estar... La participante va a estar sentada de enfrente. Una y otra. Mostrando los colores. Sí, ya también vamos a tener un vasito, ¿verdad? No encontré un vaso en la carta de una copa. Vale. Entonces, la participante va a estar aquí. Y ustedes van a ver más adelante. Así que... ¡Comenzamos! Y, pues, vamos a jugar... Piedra, prepara, tijera. ¿Quién va a comenzar de primero? Porque si yo le digo a Sunita que comience primero... Nadie va a estar obviamente... Nadie va a estar que debe ser la primera parte. Ajá. Así que mejor vamos a jugar... Piedra, prepara, tijera. Pero... La piedra, prepara, tijera. La vamos a hacer diferente. Así que... Sigan viendo... Yo... A las tres veces tengas que hacer... ¡Yin, yang, yo! ¡Ay que mojo lo pide! ¡Sato! O los pies de las manos, viva. Piedra, para, tijera. ¿Llevar tu amor al... Va. Sí, yo llevo dos anadbas. Ajá, va. Ya. ¡Gin-yan! ¡Ay, niña! ¡Gin-yan yo! ¡Gin-yan yo! ¡Una y dos! ¡Va! ¡Gin-yan yo! ¡No! ¡No esa! ¡Vaya usted! ¡Vaya votando! ¡Vaya! ¡Vamos a sentar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¡A la cuenta, bebé! Tenemos cuatro páginas de colores De diferente color Esta es rosada, blanca, verde y rosada Ella no va a saber qué colores yo les voy a mostrar ahí ¡Empezamos con esta dinámica! ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Va! ¡No adivinó! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¿Para dónde va? Pues uno ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Me adivinó, señores Me empezó A la cuenta de Uno, dos, tres, ya Se lo usó A la cuenta de Uno, dos, tres, ya Ese se gastó Pobre vaquillar el asiento Ya, ya Ya terminé Sí, ya, y como ganaste Una Así que Con la azul Vamos a ver, pero Ahorita tapate los ojos porque Tapate los ojos ahorita Cerran los ojos No deja ver, pues No Va Cuando hagan esta dinámica Si lo quieren hacer en sus casas Les aconsejo que Que respiren profundo Y Para que no les entren a nariz O sea que con los ojos cerrados Tengo que ponerla A volar Ya vos Espérate Vaya Ya abrilos Va Así que Comencemos con la segunda Pondisipón De niños y niñas Así que A la cuenta de Uno ¿Cómo te dice? A la cuenta de Uno Dos Tres Ya Uno Ni la había puesto No, sí Ni la había puesto Ya Ya No, pero no miras para atrás Ya A la cuenta de Uno Dos Tres Ya Ya ganaste Vamos Vamos a otra Vamos a ver No, yo gané No, esperate Que tenemos que Es que tenés que ver Las cuatro Tengo que ganar las cuatro Sí, niña A la Va a quitar A la que te A la cuenta de Uno Dos Tres Ya Ya A la cuenta de Uno Dos Tres A la cuenta de Uno Dos Tres Ya Ya A ver A ver A la cuenta de Uno Dos Tres Ya Hoy Hoy no vas a ir Vaya Hoy es la última A la cuenta de Uno A la cuenta de Uno Dos Tres 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 ¡Suscríbete! Espero que siempre, siempre compartan nuestros videos Así que no le digan un adiós, no va a estar pronto Y le parten una cosa siempre Pórtense bien, que nada les cuesta Así que saluditos para todos Que Dios los bendiga siempre Y los queremos bastante, linduras Le mando un beso sensual Y un beso con sorbo Así que nos vemos, linduras ¡Gracias!